Y ahora como le voy a hacer. Hola. Hola. Bien. ¿Quieres presentarte? No. Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues. Bien. Gracias a Dios. Ah, de verdad. ¿Y qué hacías algo? La verdad, esperando a los niños que acabamos de vernos aquí. Ay, ¿no han pasado todavía para acá? Pues. No, no han pasado todavía. Ya. ¿Y tú de dónde vas? Pues de ver si había recargas, pero no hay. Hasta más tarde me dijeron. Ay, que es raro. Ay, mi respuesta. Vieras que yo. Aquí es raro que encontré una recarga. Sí. Imagínate, pues. Y yo sí andaba buscando y fui todavía. Ay, no había nada. Pero. ¿Y hace rato los niños desde hace? Sí. Bueno, es que cuando yo pasé no estaba. No, no estaba. Venía ahí en el viaje. Ah. Y aquí me bajé, pues. A ver, acá no puedo traer, aquí no quiero más. Ay. Sí. Y. Me dio el gusto. Verte. No, igualmente. Igualmente. Me, me, me. Este. Te estás repitando con vos, ¿verdad? Porque ya ves que tuvimos un malentendido y todo eso. Sí, yo sé. Más con la cipota, ¿verdad? ¿Verdad vos sabes entonces? Sí, yo te entiendo que allí llegaron con eso, pero. Sí. Ay. Está bien, no te preocupes allí. Ya pasó eso, entonces. Y me alegro saber que estar bien y ya está. Y bueno, este ratito, ¿verdad? Sí. O sea, hace ratito pasó el viajero, vete. Ahí me tocó bajar mi equipo. No. Y ahorita que estoy volviendo. Ay, está bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo has tenido allí con tu tío? Pues bien. Ahí hemos estado conversando. Hemos, este. Él me contó un poquito sobre la familia, de cómo es que era mi familia y todo eso. Sí. Me ha llevado bien, bastante bien, la verdad. Ya tuvimos una buena onda conmigo. Sí. Y bueno, ya sé que ayer que te dije, bueno, sentí que un gran alegría en el corazón. Muy bueno. Desde que viví, siempre mi corazón realizó allí. Sí. Ay, verdad. Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Sabes que, fíjate que, esto estaba pensando. Sí. Esto estaba pensando. Yo cuando te vi la verdad, igual me alegre. Y, pues, por eso me acerqué, verdad, querer hablar con vos. Y, por eso te pregunté también. Pero, ah, pasó eso lo que pasó. Pero, pero bien, ya. Sí. Entonces, igual me acordé de que a veces salimos vos. De la salida. Ajá, de la salida, cuando vamos a comer, cuando voy ya a la casa. Ajá. Sí, igual yo empecé a recordar mucho de ese momento. Porque estaba muy... Así como buenos, pues, también malos. Pero, la verdad, los buenos, uno nunca los olvida ni nada de eso. Así que, eh, no sé. Eso se me, se me vino a la mente. O sea, empezaste a recordar. Me empecé a recordar de todo eso. Y, la verdad, pues, yo, ¿qué te puedo decir? Sí. Me agrada mucho el haberte encontrado de nuevo. Sí. E igual yo me alegre. No te imaginas. Bastante, bastante. Sí. Al verte. Vieras cómo faltaba mi corazón cuando te vi. En serio. No volvieras ni yo ni podía estar ligado de que cuentas de cómo está. Y, pues, bien. Por ese motivo también me tuve ir a saludarte. Y, pues, la verdad, así que, sí, empecé a recordar los detallitos acá. Este, conversaciones y todo eso. Todo un poquito, ¿verdad? Sí. Así que, ok. La verdad, me encontro, pues, mucho bien. Gracias a Dios. Sí, contame. Sí. No, yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Es verdad que estás casada? ¿O no? ¿O no? ¿O cuantos son cuidadosos? Mira, este punto, pues, Pablo, es que te voy a hacer, este, sincera. La cuestión es así, mira. Papá. La cuestión es esta. Decime. La verdad, yo lo dije porque vos me comentaste sobre Noemí. Sí. Entonces, me entró como celo y, la verdad, yo lo dije para que te sintieras, sí, medio raro, no sé, sintiérase lo que sé. Fue un gran golpe para mí. Sí. Y, por eso, yo te lo dije, ¿verdad? Que, que tenía esposo. Y no fue... No, la verdad, que soy sincera, no. No tengo esposo. Si tuviera esposo, pues, obviamente, fuera más que claro que tuviera un anillo, ¿verdad? Sí. Entonces, no. No, no estoy casada. Solo lo dije para hacerte quizás sentir mal en ese momento. Por eso que vos me di... La verdad, sí, fíjate. Sentí... Lo siento, lo siento. Y, ¿sabes qué? También, pues... Yo... ¿Cómo te puedo decir? Hay algo que no te he dicho... Y... ¿Y qué eres? Ajá, desde un tiempo atrás, pues. Me había... Viniendo, remordiendo eso. De querértelo decir cuando... Te viera en otra ocasión, otra oportunidad. Entonces, yo lo que ahí estaba pensando... Que si se daba de nuevo la oportunidad de volverme a encontrar con vos, Fue decirte que... Yo... Sinceramente, nunca... Nunca te he dejado de querer. Siempre... Siempre has llevado... Y te he llevado de corazón. A pesar de los momentos que hemos pasado... Difíciles que pasamos... Buenos y malos, pues... Yo los he guardado... Y siempre has tenido espacio en mí... En mi mente... En mi corazón... Y ha formado... Y eso, pues... Es difícil para mí... Olvidarlo. Y... Igual... Yo... Jamás se olvidaba... Siempre... He estado recordando... Cada movimiento... Cada detalle... Que me hice... Y... Eh... Cómo olvidarlo... Y... Eh... Cuando estaba... Cuando estaba... Aquí con lo de mí... Déjame decir... Que bueno... Que... No sé, ¿verdad? Que yo, bueno... No me sentía bien, ¿verdad? Y... Yo así... Te he extrañado... Demasiado... Que yo... Cuando... Me recordaba... Los detalles... Que te he dado... Todas... Las salidas... Que hacíamos... Eh... Cualquier cosita... Bueno... Siempre las he recordado... Demasiado... He seguido queriendo... Demasiado... Demasiado... Que... No te lo imaginas... Eh... La amas mucho... Siempre... Como... Sabes... Eh... Como poder olvidarte... Siempre te he... Querido tanto... Tanto... No te... No me canso... Digamos... De decirte... Que... Te quiero mucho... Sabes... Alguien... Me alegra... Y me llena... De mucha alegría... Eh... Sabes... Que... Tu estás diciendo eso... Y que... No soy la única... También... Que siente eso... Y que... Todo lo que pasamos... Pues... Ya... Quede atrás... Y yo también... Te amo demasiado... Y... Te quiero... Te... No sé... Ya no sé... Ni qué decirte... Pero sí... Me siento muy feliz... Así que... No sé... Lo que... Lo que... Bueno... Ya que... El amor... Y... El aprecio... Que siempre hay... No sé... Lo que pasó... Pasó... Así... Y... Para que... Pudieramos... Comenzar... Otra vez... O sea... Te estás refiriendo... Que querés que volvamos... A intentarlo nuevo... Si... Si se da la oportunidad... Fíjate que yo... ¿Por qué no? Eso... O sea... Intentémoslo... Dímale... Si... Yo... Por mí... paths... ¡No! Ya... y la verdad estoy maravillada pensé que jamás este momento pudiera pasar y ahorita me siento la persona más feliz no igual yo sabes a veces quería volver a encontrarte y a ver que pasaba y poder hablar y poder conversar muy bien y poner las cosas claras y ya que se dio la oportunidad pues por qué no intentarlo de nuevo pues claro ya que se da la oportunidad de pasar todo lo que pasó pues debemos comentar otra nueva historia si exactamente, rompí cuenta nueva así que nueva historia ay que te amo yo te amo yo te amo igual yo extrañaba a los brazos todas las demás todo bien jajaja jajaja ay déjame vamos a ponerle como de nuestra parte como de nuestra parte yo también y te pido también respeto respeto y y comunicación porque son fundamentales para una relación porque si vos dijo cosas principales no funcionan no funcionan yo no estoy aprendiendo lo que pasa y ahora son las historias que si comenzamos todo va a salir lo mejor pues te amo te amo te amo te amo mucho que te gustaban me dijiste tantas cosas ya ni te acordás por cierto como no sé tengo detectivos a varios fíjate sabes qué si ella está diciendo algo es por algo no lo vaya a negar pero dígame por qué lo niega nada ay no sabes qué ya pasado es pasado pienso yo si él lo hizo en su momento pues pienso si tal vez fue un error lo cometió y ya está ahí un error un error un error y ahora qué raro que venís a decirle te amo a ella qué raro eso te olvidan las personas si y usted qué anda haciendo aquí además que anda haciendo de aquí además yo pienso que si él hizo eso pues ya no tiene nada que ver con nosotros dos ya no tiene nada que ver y además yo he venido a ver a los niños a ver a los niños de casa hasta los niños a la escuela de la casa si ellos no andan aquí y cómo hace que el niño chiquito lo que va a andar aquí no nos molesta usted también y no Olga y por qué me venía a decir eso en frente de la lluvia ay déjale ya tranquilo ya pasó o sea él pensaba que los niños andaban en casa no pensé que fueras así de patán la verdad estás mintiendo Olga yo no estoy mintiendo de algún vos lo sabes no Olga cómo vas a traer no sos tan hombre para acercar la realidad se ve que no vengas ofendiendo por favor el problema no es con usted es con él déjelo que se defienda así como es que están hombres Olga es una mentira es una mentira es una mentira ah sí y todo lo que me dijiste en frente de las bichas era mentira también dígamelo cómo es eso entonces yo no entiendo la verdad yo no sé te está reclamando vos te estás negando yo creo eso no sé ¿qué? ¿qué? ¿qué va a pasar? tranquilo o sea no fíjate no fíjate ¿qué? ¿qué va a decir ahora? me estás... estás mintiendo Olga mentirosa ay qué bueno que ahora yo soy la mentirosa no es usted solo porque está ella ahí lo está negando lo va a seguir negando ya alguien di la verdad la verdad estás mintiéndolo sigue con lo mismo vaya o sea porque las bichas no están no te las voy a traer y cómo y cómo las vas a ir a traer estas ay qué y las cosas que me dijiste pues ya qué raro cuáles cosas cuáles cosas si cuáles cosas cuáles cosas cuáles cosas como quiere decir que sí es bien no te lo sé no te lo sé no te lo sé cuáles cosas